Es el resultado tras demasiados días lloviendo fuerte. La montaña se deshace y cae. 34 millones de personas en California están bajo alerta por inundaciones. Una ola de ciclones deja 12 muertos, coches sumergidos y miles de personas sin luz. Biden ha decretado el estado de emergencia en la zona. Las autoridades advierten que lo peor está por llegar. Podría haber tornados y fuertes tormentas con rayos en las próximas horas. Las raíces de enormes árboles no soportaron tanta agua en Sacramento o en Montecito, donde miran al cielo esperando que deje de llover.